La indisciplina no debe permitirse en selección nacional guatemalteca, sea el jugador que sea y sea el tipo de indisciplina que sea. En este video analizaremos dos casos de indisciplina que aunque no sean graves dentro de selección nacional de Guatemala, se implican ciertamente un riesgo para la salud de nuestros jugadores, pero principalmente para el rendimiento de los mismos. Así que si te interesa saber qué es lo que está pasando, lo que ha pasado con algunos jugadores de la selección guatemalteca y por qué debemos de concientizar que no hagan este tipo de actores, acompáñame en este video que desmenuzaremos todo el tema. Bueno pues señores y señores, el día de hoy analizaremos lo que está pasando con dos jugadores bastante queridos por parte de la selección guatemalteca, que son Pedro Altán y Rubio Rubín, dos jugadores que por talento no se quedan atrás, que son grandes jugadores y que por supuesto acá en Fútbol Quetzal les hemos atribuido bastante su talento. Sin embargo hay que hablar del bienestar sobre estos jugadores y por supuesto lo que implica si en dado caso cometen alguno de estos actos de indisciplina. Y es que tanto Pedro Altán como Rubio Rubín en algunos momentos cuando pues están concentrados ya sea con su club, pero principalmente con la selección nacional de Guatemala, cometen actos de indisciplina que aunque si bien es cierto no son graves como otros, pues ciertamente si pueden afectar su rendimiento. Y es que pues Rubio Rubín mientras está concentrado en la selección guatemalteca a veces se pone a jugar cartas hasta la una de la mañana, cosa que por supuesto no debería de ser algo que se apruebe para un jugador principalmente por el tema del sueño. Y Pedro Altán, quien ya de por sí es un jugador que ciertamente a nivel físico tiene que mejorar muchísimo, pues por ahí a la una de la mañana, o no sé si ustedes están pendientes de TikTok, a veces se pone a hacer TikToks en altas horas de la noche, lo cual tampoco se debería de permitir. Y esto no lo denuncio en mal plan, créanme que estos dos jugadores son importantes para selección guatemalteca, pero principalmente por esto, por su comportamiento fuera del campo, es que deben limitarse a realizar estas acciones, al menos de que pues ya estén en descanso. Y es que esto puede afectar su rendimiento no solo a nivel personal, sino también al equipo. Recordemos que el descanso es importante y la recuperación para un futbolista es vital. Y si ellos, pues ciertamente, tienen este tipo de actitudes, puede afectarles a su rendimiento y después por eso los podamos ver con algún tipo de desnivelación o similar. A eso hay que añadirle la responsabilidad y el profesionalismo que deben tener estos jugadores. Y es que la selección nacional de Guatemala requiere el máximo nivel de disciplina, o al menos eso es a lo que debemos aspirar. Y para ello, pues debemos reconocer que estos jugadores han sido clave para la selección guatemalteca, pero también tienen una responsabilidad con la afición y con los compañeros del equipo, que pues principalmente su objetivo y su responsabilidad es mantenerse enfocados en su rendimiento. Y si este tipo de actividades, pues afectan su rendimiento, definitivamente deberían de dejar de practicarlas. Por supuesto, también yo y mi opinión personal considero que deben buscar mejorar este tipo de actitudes, porque pues no vamos a sugerir a que definitivamente, digamos, bueno, ni Pedro Raltán ni Rubio Rubín deben estar fuera de selección, porque no, son dos jugadores importantes. Pero sí quiero hacerle un llamado a la reflexión a la afición y también, por supuesto, a los jugadores a que puedan mejorar con una mayor conciencia y con un papel de responsabilidad dentro de la selección guatemalteca. La sele somos todos, pero los jugadores también deben tener y mostrar un respeto. Respeto que le deben a la afición y respeto que le deben a todos dentro de la selección guatemalteca. Por ejemplo, Rubio Rubín en estos últimos días, mencionando pues ciertamente los comentarios que ha hecho en redes sociales de que pues si no me convocan, que si me convocan, que no sé qué onda. Pues al final de cuentas, el que se termina preocupando más cuando hacen esas declaraciones son los aficionados. Entonces, yo creo que Rubio Rubín también, aparte del tema de las cartas y también este tema de redes sociales, creo que pues aunque haya sido una broma lo que haya hecho Rubio Rubín, pues hay un mensaje implícito, ¿no? Si lo hizo por los detractores de Rubio Rubín, pues lo mejor es responder en la cancha, lo mejor es responder con profesionalismo, porque estamos hablando de un jugador que pues al final de cuentas vive del fútbol, que gana miles en base al fútbol y que el tipo de comentarios que le hagan incluso dentro de la federación porque Rubio estoy seguro que pues no está tan cómodo dentro de federación aunque muchos digan que ya se haya hablado, pues yo me mantengo escéptico pues la verdad es que yo considero que Rubio debe mantener la paz y preservar la responsabilidad y profesionalismo tanto dentro del campo como afuera de ello y no solo con lo de las cartas, no solo lo que pasa en la concentración sino también principalmente lo que hace en sus redes sociales. Bueno, también hay que añadir que pues necesitan dar el ejemplo a otros jugadores y a la afición porque son figuras públicas y jugadores importantes en la selección Pedro Altán y Rubín son referentes en parte de la selección guatemalteca y si se permite este tipo de tratos a estos jugadores ¿qué no me dice que al día de mañana se lo vayan a permitir a otro jugador? Y el problema está en que hay que mostrar disciplina y responsabilidad y estos jugadores deben formar y hacer nuevos líderes en la selección guatemalteca y de esta forma muy difícil va a ser. Así que ojalá, ojalá que pues al final de cuentas todo pueda hablarse, dialogarse con el profesor Luis Fradotena que he de decirlo, yo que sepa, la federación y Luis Fradotena ya están conscientes de este tema para que después no vengan de que la FedeFood ya habló con los jugadores y todo va a mejorar. No, 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 ya la FedeFood ya está consciente de este tema ya Pais ya está consciente de este tema y los jugadores también están conscientes de este tema pero no podemos dejar a un lado, ni yo puedo, con mi responsabilidad como comunicador dejarles a un lado el tema que está sucediendo y concientizar a los jugadores por medio de la vía pública por medio de la libertad de expresión de que sus actitudes no son las mejores y que por supuesto tienen un compromiso con ustedes, afición que creo que es lo más importante ese compromiso sagrado de esperar un día clasificar al mundial pero se necesita principalmente eso en base a responsabilidad en base a disciplina, a competitividad, profesionalismo y a un mejor ambiente dentro de la selección guatemalteca Esa es mi opinión sobre este tema y eso es lo que está pasando en selección guatemalteca así que déjenme sus opiniones en los comentarios si están de acuerdo conmigo, no están de acuerdo conmigo les recomiendo por supuesto que me sigan en mis redes sociales Fútbol Get Sal en Facebook y en Instagram y en mi perfil personal como FabricioGuenbajo343 y ahora sin nada más para alejarme despido mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Get Sal nos vemos en la próxima con un nuevo video hasta pronto que Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal!